Muy buenas noches, público apostador, les doy la cordial bienvenida al sorteo extraordinario de la lotería que más faga en todo Colombia, la Lotería de Medellín. Ahora en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 15 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además el sorteo de la Lotería de Medellín juega con la certificación del incontento. Presten mucha atención porque tenemos el número ganador de esos 15 mil millones de pesos. Y es el 1, 2, 0, 2 de la serie 230. Repito, el número ganador es el 1, 2, 3. 2, 0, 2 de la serie 230. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. Y presten mucha atención porque el próximo viernes 24 de diciembre tendremos un sorteo muy especial. Nuestro billete será bifraccional. ¿Qué significa eso? Que además de los 9 mil millones de pesos del premio mayor y nuestros fabulosos premios secos, viene con doble raspa para que en plena Navidad ganes al instante espectaculares premios. Gracias. Gracias. Gracias.